bienvenidos bienvenidas encontrar el valor principal de i a la i observemos lo siguiente si comparamos con la lupa 8 z a la c este es z y esta expresión que tengo aquí es c vamos a buscar esta forma es igual a e a la c por logaritmo natural de zeta entonces digamos en el primer paso y a la i z a la c va a ser igual a la c pero quién es e y claro aquí vamos a llamarlo esa c y puntico para diferenciarlo logaritmo natural de zeta pero quién es zeta i al zeta lo llamamos i y a la c la llamamos y puntico para diferenciarlo muy bien paso número 2 logaritmo natural de i para nosotros esta va a ser nuestra zeta entonces vamos a la lupa 2 vamos a buscar esa forma es logaritmo natural del módulo de i más i que multiplica a teta más 2 pi k como me dicen que valor principal k vale 0 entonces nos quedaría de esta manera paso 3 el módulo de i que es el módulo de i lupa en 3 que recuerde que este sería el zeta de nosotros el zeta de nosotros si es el real al cuadrado real no hay 0 al cuadrado más el imaginario al cuadrado cuál es el imaginario 1 lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada esto me da 0 por este lado y aquí me da 1 paso número 4 el argumento teta lupa y 4 tangente a la menos 1 de y que es la parte imaginaria cuál es la parte imaginaria la parte imaginaria es 1 y la parte real 0 si visualizamos esto en el plano complejo vamos a tener lo siguiente digamos que este es el eje real lado positivo y este es el eje imaginario es 1 en y veanlo aquí 1 en y y 0 en x veanlo aquí parte desde el origen este es el zeta de nosotros o sea este zeta si el ángulo se forma con el real positivo sentido contrario a las manecillas del reloj para que me dé ese ángulo positivo y que es ese ángulo primero está ubicado en el primer cuadrante y ese ángulo que es 90 grados es decir pi medios de radial ya tenemos entonces el módulo y el argumento y el argumento entonces reemplacemos paso 5 reemplazar en 2 que vamos a tener logaritmo natural de digamos no más bien de zeta zeta para expresarlo en término general de zeta va a ser igual a logaritmo natural del módulo de zeta y cual es el módulo de zeta 1 más y quien es zeta zeta vale pi medios si recordemos que estamos hablando de la función tangente y la tangente en el primer cuadrante es positiva como esto es 0 por ser valor principal me quedaría de esa manera logaritmo natural de 1 esto es 0 si entonces nos va a quedar que zeta a la c zeta a la c es decir i a la i esta expresión es esta si va a ser igual a esto si entonces ahí que vamos a tener e a la i e a la i y quien es el logaritmo natural de i porque recuerde que dijimos este es el zeta de nosotros este es el zeta de nosotros si el i que habíamos colocado inicialmente aquí como i ese es el zeta que nos estamos refiriendo vean al que tenemos aquí vean le hago a este disco si y quien es el logaritmo natural de zeta es i pi medios entonces vamos a tener e i por i i al cuadrado pi medios y al cuadrado que es menos uno e a la menos pi medios esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima que te haya quedado